Hola amiguitos buenos días como están pues fíjense que hoy es domingo por aquí entonces este como hoy es el único día que no trabajo hoy descanso voy a ir aquí por la merced a comprar unas pastillas que me recetaron para la circulación últimamente he tenido muchas molestias en una mano que se me ha estado este me hormiga mucho y se me duerme y pues me recetó el doctor esas pastillas entonces las voy a ir a buscar fíjense amiguitos que ayer fui al doctor otra vez y me recetaron esta vitamina ahorita se las muestro bien pero es dolo neurobion forte yo si me he vitaminado pero realmente esta en especial no me la he puesto me he puesto vedoyecta me he puesto otras vitaminas pero esta no entonces anoche me tomé la primer pastilla ahorita va la segunda y pues naturistas a ver si me funciona amiguitos porque pues yo he estado yendo a muchos a varios doctores me he hecho estudios y todo y esta mano derecha me se me sigue durmiendo pues como siempre yo me los llevo conmigo vamos a darnos una vueltecita pues a ver este si las encuentro ahí o hasta el centro pero pues de preferencia voy allá pues aquí llegamos al mercado de la merced ya pasamos y pues como está muy cerquita otro mercado pues muy conocido aquí en la ciudad de méxico pues de una vez los voy a llevar y es el mercado sonora este mercado es muy conocido porque dentro de del mercado venden animales aquí encuentran toda clase de animales desde un perrito un gatito una gallina un guajolote pericos peces bueno una infinidad de animales pero también en este mercado pueden venir a comprar pues todo lo relacionado a las fiestas desde pues un juguete hasta pues algunos recuerdos todo lo que la decoración para un cumpleaños en bautismo boda todo todo lo que ustedes quieran hacer aquí se encuentra aparte de que bajando este puente aquí empiezan todos los puestos donde hay una gran infinidad de muñecos de peluches muñecos de peluches de diferentes tamaños aquí hay unos súper grandes de varios colores muy bonitos todo lo encuentran aquí todo esto está pues fuera del mercado verdad ahí vemos otra avenida ahí nos dejan pues los microbuses y ya de ahí pues únicamente se camina para dentro del mercado vean estos osos son unos osos muy bonitos muy grandes y bajando del puente yo estoy acá arriba del puente voy bajando para entrar al mercado también aquí pueden encontrar sus disfraces pues para diferentes eventos o para diferentes pues épocas del año por ejemplo cuando es el 15 de septiembre aquí encuentran todo lo relacionado pues a lo de la independencia aquí les podemos les puedo mostrar algunos pues disfraces pues es diferentes aquí está el del hombre araña el de mario bros y también acá dentro del mercado pueden encontrar trastes tazas cucharas cazuelas todo venden aquí aquí hay muchos muchos disfraces para pues diferentes temáticas verdad de los cumpleaños ahorita que se acerca lo del día de 2 de febrero el día de la candelaria aquí pueden traer a sus niños dios a vestirlos también cuando es el día del 14 de febrero o aquí aquí encuentran todo lo relacionado y lo mejor de todo pues es muy económico pero también este mercado es muy conocido porque pues aquí venden hierbas para diferentes remedios y también pues aquí les hacen pues los trabajos de ocultismo por ejemplo si quieren que les lean las cartas del tarot o diferentes cartas aquí viene la gente viene a comprar una veladora o vienen pues a que les den limpias no limpias para la buena suerte o hechizos igual también vienen las personas a comprar una veladora otra para el amor otra veladora para pues no sé para que tengan muchas ventas para que les vaya bien vienen a comprar amuletos para la fortuna para la suerte aquí encuentran de todo más bien este mercado es conocido por eso no por su pues por los brujos que supuestamente dicen que hay aquí y pues todo este mercado aquí encuentran en una parte del mercado encuentran pues todo lo referente pues a fiestas verdad animales y la otra parte del mercado hay pues pomadas velas veladoras sirios e incluso hay pues cuadros religiosos bueno en este mercado también pueden encontrar elfos hadas trolls y también pues diferentes deidades no también tienen pues a buda muchas cosas que hay aquí veladoras hay una gran infinidad de veladoras hay personas que pues ofrecen sus servicios para leer la mano para leer las cartas para pues predecir el futuro entonces mucha gente viene aquí todas las personas que por ejemplo están en el zócalo que hacen rituales que hacen limpias aquí en este mercado vienen a comprar pues sus ramos y todo lo referente por ejemplo al copal la mirra y todo lo referente por ejemplo al copal la mirra y todo lo referente por ejemplo al copal la mirra y todo lo ven aquí también venden pues hierbas curativas aquí encuentran toda clase de hierbas entonces la gente pues viene aquí por eso que es que este mercado es muy muy conocido aquí en la ciudad de méxico aquí estamos preguntando por ese elfo que se ve hasta allá al fondo ese elfo le vale 2500 pesos y los otros pequeños les valen 350 aquí hay de diferentes pues tamaños y pues también de acuerdo al tamaño pues es es el precio pues ya hicimos todas las compras a las cuales nosotros veníamos ahora pues ya vamos otra vez de regreso para la casa mucho mucho más tarde miren el color de estos arbolitos tienen sus hojas diferentes pues amiguitos regresando del centro nos venimos para el cerro en el vídeo pasado les mostré que mi esposo estaba arreglando su detector pues ya lo arreglo entonces ahorita vamos a probarlo acá en el cerro y ya es tarde amiguitos ya casi son las 5 de la tarde aquí también nos encontramos a un perrito y nos va acompañando esperemos que quiera acompañarnos hasta allá en el cerro ese perrito es uno de las casas las últimas casas que están pegadas al cerro el otro día mi esposo vino con mi hijo pero ellos ya se vinieron tarde ya serían por ahí alrededor de las 6 entonces dicen que se metieron por este camino y escarbaron por ahí donde les marcó el detector pero pues ya no pudieron hacer más porque ya era muy tarde aquí les cayó la noche entonces ahorita como venimos un poquitito más temprano este va a ir a ver dice que escarbaron y dejaron el hoyo entonces vamos a ir a ver si que marca el detector y también miren que bonita vista hay acá miren como se ve la ciudad de México los edificios de Santa Fe están hasta allá aquí es donde estuvo escarbando aquí dejó el agujero y aquí aquí le está marcando dice aquí hay algo mira si hay algo verdad vamos a bajar la sensibilidad le bajamos la sensibilidad y si hay algo no lo va a marcar ella no porque le baja mucho entonces como que puede ser si aquí está si pues sigue marcando ay acá vino nuestro compañero miren es el orejón mira y aquí hay piedras y si las quitas mira pero es que tengan mira esa piedra no pesa así es cierto mira esta piedra no pesa esta piedra no pesa pueden tener este metales no por eso suena mira mira yo la lleve con un hijo allí hay algo mira allí está allí está espérate no es un clip es un clip ese que está ahí ahí está ahí ya lo agarraste con la palabra si es un clip eso eso te 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 marcaba yo creo no porque me sigue marcando acá hay algo de valor aquí huesos hay algo de valor aquí hay algo ahí ayúdame a escarbar este es el perro que encontramos y quien sabe que que ve ahí también se quería meter miren ahí va otra vez se metió y salió porque pues le entra polvo en su nariz o en su trompita pero ahorita otra vez se está volviendo a meter y este perro no nos conoce amigos lo encontramos en el camino miren como rasca ay que chistoso amigos miren como rasca el perro que habrá ahí pues amiguitos mi esposo estuvo escarbando ahí un buen rato pero no lo que está estamos pensando o bueno él está pensando que a lo mejor tiene un falso hace un falso alguno de los cables del detector y donde quiera nos marca que hay este metales entonces dice que pues mejor lo va lo va a mandar va a ver quien arregla esa clase de detectores para que así ya pueda él pues salir a buscar cuando nada más compró ese detector lo compró y ha usado bueno tenía todavía garantía el detector y se lo trajeron del estado de Puebla entonces nos dedicamos a ir a este cerro pero del otro lado y allá sí amigos encontró una medalla así grandecita de plata así así grandecita estaba la la medalla de plata y también con ese detector encontró un cuchillo ese cuchillo tenía mucho mucho tiempo que estaba en la en la tierra porque incluso el mango del cuchillo era de madera y la madera ya estaba podrida entonces ese detector sí servía nada más que pues como lo guardó mucho tiempo mucho tiempo no salimos a buscar nada y pues todas las cosas se echan a perder si no las no se usan ah pues amiguitos miren ahí tengo enfocado el volcán Popocatépetl lo voy a acercar un poquito más a ver si se puede ver pero desde aquí ya se puede ver esa fumarola que le está saliendo a ver ah es todo lo que acerca a mi cámara este es el Popocatépetl y aquí al ladito del lado izquierdo justamente ese que estoy ahí este enfocando es el volcán Ixtaxigual es la mujer dormida me imagino que los días anteriores que hacía mucho mucho frío es siempre el Ixtaxigual tiene mucha nieve ahorita ya no porque pues ahorita ya no hace tanto frío pero sí como que se le ve un poquito así hasta la punta del volcán si se le ve un poquito de nieve ahí es ese y de este lado el Popocatépetl ya vieron la fumarola y pues así se ve la ciudad amiguitos ahorita realmente es una tarde muy muy agradable aquí se siente el viento el viento muy muy rico miren de aquel lado todavía hay un poco de sol y aquí pues ya no aquí ya nos cayó las sombras de la tarde y ya no fuimos hasta ahí arriba amiguitos hasta el cerro ahí está ya no fuimos nos quedamos por aquí por aquí es donde estamos ahí este viendo mi esposo le está pasando el detector y vean las nubes ay que hermosas nubes y aquí estamos ya mi esposo ya está hasta allá bien amiguitos aquí alguien vino a hacer algo de comida una carnita asada quien sabe pero la verdad a mí se me gustaría para una carnita asada miren la sombra que nos ofrece este árbol de pirul porque hay amarilla y por sonatas mira ve a ver hay alambre no si ahí está este avisando que hay alambre ah si mira ay me está me estoy riendo aquí porque dice mi esposo que ya tiene carro creo que hay unos este hay unos este como se llama hay unos este coches piratas que tienen más dañados los este los centurones de seguridad que este mira miren amigos encontramos este carro aquí quien sabe como vino a dar acá pero pues estamos aquí pues en medio del cerro es de mi esposo ven ya tenemos carro vámonos ya nos vamos a subir amigos en este carro nos vamos a regresar a casa miren vean como lo traerían hasta acá si vean de este lado es puro pues puro matorral algo se ve así como carretera ahí pero pues está hasta allá abajo quien sabe y como te vas a llevar tu carro sin que se raye miren y está bien escondido aquí en medio de los matorrales es un carro blanco como el que siempre había yo querido amigos de este lugar se ven mejor los volcanes ese que tiene la fumarola arriba es el Popocatépec y el que está al ladito pues es el Ixtaxigual ya vieron bueno pues ya nos vamos a regresar amigos porque ya está a punto de caer la noche si por aquí estuvimos bajando vean como se ve el cielo bien bonito ya comenzó a hacer viento ya se siente un poquito de frío mil ni modo ahí se queda mi carro nuevo amiguitos no no puedo llevármelo porque no tiene llantas hay que risa con el carro dice mi esposo súbete y nos vamos miren los magueyes hay mucho maguey acá y bastantes pequeños bueno pues ya nos vamos a regresar amiguitos lo bueno que no no ha llovido por estos días hace algo de frío pero pues es soportable todavía pues amigos ya nos vamos para la casa no encontramos tesoros no encontramos nada otro día volveremos ya está a punto de caer la noche en la cámara veo que todavía se ve un poco claro pero no ya ya en poco tiempo ya caerá la noche ya nos vamos de regreso y les dejo al miembro de mi canal que es Juan Elba vamos los invito a que vayan a su canal van a ver que Juan Elba sube un contenido muy interesante muy bonito y pues nos muestra su vida cotidiana de donde vive ella y pues nos vemos en un próximo video que estén bien nos vemos muy 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 pronto ¡Suscríbete!